La República Dominicana se enfrenta a una crisis en su industria del huevo como resultado del cierre de la frontera con el vecino país de Haití. Desde que el gobierno dispuso el cierre de la frontera el 15 de septiembre se estima una pérdida de más de 200 millones de pesos dejando de comercializar el 20% de la producción nacional que se hacía a través del mercado binacional. La disminución del 20% en la demanda ha reducido el precio de los huevos en la granja de 5.30 a 2.80, 3 pesos, 3.5. En fin, los diferentes precios dependiendo de la edad de los huevos y de la desesperación de los granjeros. Hoy en día se estima que la industria avícola perderá en un mes más de 200 millones de pesos. La situación dada y ya que el costo de producción de los huevos está por encima de los cuatro y medio, la unidad. Pero además esta crisis no solo afecta a los huevos sino afecta a la industria en conjunto, reproductoras livianas, incubadoras, fábricas de alimentos balanceados, transporte de granos, el negocio de las medicinas veterinarias, el sistema de distribución de huevos y otras actividades relacionadas con la industria. Representantes de la industria dominicana del huevo describieron la desolada situación por lo que atraviesan pequeños y medianos productores ante la gravedad de la crisis. De verdad señores, en la otra semana varios productores en mi oficina gritando que no tienen, no tienen donde pagar. Le están llamando a los bancos, quebrados, que no saben qué hacer, que si se van a ir, la familia la están presionando, los bancos están presionando. Esto no es fácil. Señores, verse adentro. Algunos compañeros periodistas que dicen que los huevos, oye, está por encima, la seguridad nacional está por encima de todo. Eso no está en discusión. Y las autoridades hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando por el bienestar del país. De acuerdo con los productores avícolas, parte del problema se resolvería con la disminución de 2 a 3 millones de gallinas para así ajustar la oferta de huevos en el país. En un corto periodo se pueda consumir un 20% que vendíamos en Haití. De manera que todo el sistema entra en crisis. Y nosotros, pues, con esta rueda de prensa, lo que queremos es llamar la atención del presidente Luis Abinader, de las autoridades del sector agropecuario, porque entendemos que necesitamos un apoyo mayor que lo que se está haciendo. La industria está perdiendo. En 30 días perderemos más de 200 millones. Y no sabemos hasta cuánto esto va a durar. La seguridad nacional, como decía el compañero Esteban, está por encima de todo. Pero exhortamos a las autoridades que evalúen la posibilidad de que en la medida de lo posible, preservando esa seguridad nacional, que se busque una salida con los mercados, porque son importantes. Para el sector huevo, el mercado haitiano es muy importante. Y para un sinnúmero de cosas. Porque recuerden que los huevos son un 5% de ese mercado con Haití. No queremos que se entienda que nosotros estamos tratando de trazar pautas. No, no, no. Estamos haciendo sugerencias constructivas. La industria dominicana del huevo busca aumentar el consumo per cápita, como lo explica Esteban Ferreira. Nosotros somos un grupo que tiene como principal objetivo la promoción del consumo de huevo en el país. En el país se consume aproximadamente 220 huevos per cápita. Cada dominicano consume alrededor de 220 huevos. En otros países, como en Sudamérica, por ejemplo, se consume 300 huevos. Y hay países en Asia que consumen hasta 450 huevos per cápita. De manera que la intención de este grupo es fomentar el consumo de huevos. En el encuentro con la prensa regional asistieron los productores avícolas Esteban Ferreira, Edwin Sánchez, Juan Hilario Pérez, José Camacho, Carlos Abreo, Armenion Rodríguez y Juan José Castillo, quienes mostraron preocupación por la crisis en el sector. En Moca, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7 Noticias.